El 16 de abril se cumplió un año del inicio de la crisis política que atravesó el país durante 2015. La revelación del caso La Línea, que involucraba a altas autoridades de gobierno, provocó que la ciudadanía saliera a protestar masivamente hasta conseguir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Valdetti. A un año de este despertar ciudadano, es conveniente recordar los acontecimientos más importantes que pusieron al país en un rumbo político de incertidumbre, pero también de nuevas esperanzas. 25 de abril, se lleva a cabo la primera manifestación masiva en la Plaza de la Constitución. 8 de mayo, Roxana Valdetti renuncia a la vicepresidencia del país. La población manifiesta de alegría. 15 de mayo, Alejandro Maldonado Aguirre asume la vicepresidencia de la República. 20 de mayo, CICIG y MP destapa el caso Ix Pisa. 15 de julio, CICIG y MP sacan a luz el caso Lavado de Dinero y Política, que involucra a diputados y a Edgar Barquín, expresidente del Banguat y excandidato vicepresidencial del partido líder. 21 de agosto, CICIG y MP señalan a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti de ser los líderes de la estructura de defraudación aduanera a la línea. 25 de agosto, Roxana Valdetti queda ligada a proceso y es enviada a prisión preventiva. 27 de agosto, paro nacional. Miles de guatemaltecos llenan la plaza de la Constitución en la manifestación que sería considerada la más importante de la crisis. 28 de agosto, la diputada Ninet Montenegro presiona a la Comisión Pesquisidora para que conozca y resuelva el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. 1 de septiembre, el Congreso retira la inmunidad al presidente como respuesta a la presión ciudadana. 2 de septiembre, Otto Pérez Molina renuncia como presidente de la República. 3 de septiembre, Alejandro Maldonado Aguirre asume la presidencia. 8 de septiembre, Otto Pérez Molina queda ligado a proceso y es enviado a prisión preventiva. 25 de octubre, la segunda vuelta electoral se lleva a cabo y Jimmy Morales, de FCN Nación, gana la elección presidencial a Sandra Torres. 14 de enero de 2016, Jimmy Morales toma posesión como el décimo presidente de la era democrática. ¿Cuáles serán los efectos de largo plazo de la crisis política que atravesó el país en 2015? ¿Hemos iniciado el camino de la construcción de una auténtica democracia con instituciones sólidas? ¿Seremos testigos de nuevas protestas ciudadanas ante la resistencia de la clase política a dejar las prácticas deshonestas y cínicas del pasado? Hoy en Dimensión, analizaremos la situación del país a un año del estallido de la crisis política e institucional más importante de las últimas décadas. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de panelistas para hablar con ustedes sobre el aniversario del primer año de las protestas ciudadanas. Se trata de Enrique Naveda, el excoordinador de Plaza Pública, el licenciado Alejandro Valdizón, abogado de analista político y Gabriel Huér, el exactivista social, miembro de Justicia Ya. Bienvenidos a Dimensión. A pesar de que en nuestro documental mencionamos algunas fechas y tal, pero ya en la mesa es importante que tengamos claros algunos de los momentos más críticos que se vieron en el 2015 y que provocaron el desenlace que todos conocemos. La renuncia de un presidente, la vicepresidente, en fin, una serie de funcionarios y mandos medios relacionados a las aduanas y a otras instancias del gobierno, el tema de salud con el Ix, etc. Están en la cárcel, procesados y demás. Hay algunos fugados también que esperamos que los capturen pronto. El 16 de abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIC revelaron el caso La Línea. Este fue un evento importante. El 25 de abril de 2015, un grupo de jóvenes convocan en las redes sociales una protesta frente al Palacio y ahí empezaron, digamos, a verse cada vez más personas, sobre todo jóvenes, estando presentes en la plaza central para protestar su inconformidad a lo que estaba sucediendo en Guatemala. Fueron 19 semanas consecutivas de protestas. Obviamente las manifestaciones rechazaban la corrupción, pedían la renuncia de la vicepresidente y luego la del presidente. Una vez renunció la vice, se inició la segunda fase, titulada Manifestación Pacífica, renuncia ya, que al final se paró llevando de corbata como tenía que ser al presidente de la República. Sin duda alguna, Guatemala fue colocada en el mapa del mundo con lo que sucedió en el 2015. Hubo cientos de medios de comunicación que pusieron a Guatemala como ejemplo, porque así fue, de cómo a través de protestas pacíficas una participación masiva, especialmente a los jóvenes, no hubo un acto de violencia, no se sabe de paredes pintadas, etc. Y sin embargo se lograron cosas extraordinarias. Se cambió un gobierno completo. Enrique, ¿cuáles serán los efectos de largo plazo para Guatemala, la crisis que provocó la situación en el 2015, la participación ciudadana? ¿Hay cosas sobre las que podamos construir ahí? ¿Las estamos aprovechando hoy? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que no son evidentes, no son visibles a diario, no son obviamente una manifestación de 40, 50 mil personas en la Plaza de la Constitución o en Quetzaltenango o en la Antigua, pero hay cosas. Una de ellas, me parece que la más importante a mi juicio, es la incipiente articulación de algunos movimientos que existían en el momento en que comenzaron las propuestas, pero las protestas las catalizaron, las fortalecieron, las hicieron crecer y sobre todo conocer a otros grupos que estaban más o menos caminando en la misma dirección, aunque con distintas estrategias. A día de hoy sabemos que hay un grupo que pretende constituirse en partido político, pero en algo mucho más grande que un partido político. No sé exactamente en qué punto de eso están, estoy hablando de Somos, sabemos que está renuncia allá, que ha adoptado una, a mi juicio, una actitud o una serie de actividades que tienen más que ver con la incidencia en cuestiones de reformas del Estado. Voz en Quetzaltenango, que entiendo que también va camino de ser partido político y otra gran confluencia de grupos que hacen cosas por el estilo. Pero no dejaría de tener en cuenta el espaldarazo que significaron las protestas del año pasado para los entes de justicia, fundamentalmente MP y CICIG. Y sobre todo, y esto es algo que le oí a Adina Fernández en una presentación de un libro el otro día, cómo ver a tanta gente en las calles motivó a los fiscales del Ministerio Público. Les dijo, no es tan solo sociedad, los fiscales independientes tienen el respaldo de esta sociedad. Y eso me parece que es algo que todavía hoy sigue vigente. ¿A qué va a dar lugar a todo eso? Pues eso es más difícil de prever. Alejandro, ¿hay bases sobre las que podamos construir? O sea, ese capital ciudadano que se construyó en el 2015 es una buena plataforma para poder, digamos, pensar en que si no solo el actual gobierno, sino el actual Congreso en especial y en general las autoridades empiezan a cumplir con sus responsabilidades, hacer lo que el país está demandando, ese capital ciudadano va a reaccionar, sin olvidar que CICIG jugó un papel protagónico en el 2015, especialmente con el actual, digamos, responsable de ese aporte de Naciones Unidas. ¿Cómo lo ve? Sí, es un capital importante, desde luego, porque estas manifestaciones, la característica principal que tuvieron era su legitimidad. Era el ciudadano que hasta ese entonces no se involucraba, el que permanecía apático, que despertó. Entonces fue una característica muy importante, muy diferente de otro tipo de expresiones que acostumbramos ver en este país, que son en función de intereses de ciertos grupos específicos y con otros medios. Entonces eso le dio una gran fuerza y una gran legitimidad a lo que la ciudadanía finalmente logró al expresarse de esta manera tan contudente. Entonces definitivamente hay un capital, hay una plataforma ahí muy importante que hay que aprovechar. Ahora, el tema es cómo se va a aprovechar, porque lógicamente pues siempre estarán intereses de tipo político, intereses sectoriales o gente que, digamos, profesionalmente hace activismo, ¿verdad? Que para quienes el activismo en un sentido amplio político es más bien un modus vivendi y vienen siendo grupos de interés especial en lugar de, digamos, de organizaciones o movimientos genuinos ciudadanos, que hay que diferenciarlo. Entonces, ¿cómo se va a encauzar, digamos, ese impulso? Eso yo creo que es la clave. Porque, por ejemplo, se ha discutido el tema de las reformas a la ley electoral y el Congreso ahí ha planteado una serie de reformas tratando de justificarse, digamos, en la exigencia ciudadana, que es un tema que se debe tocar, pero adaptándolas a su conveniencia, adaptándolas a sus intereses, adaptándolas no necesariamente a una, digamos, en un sentido que sería el adecuado. Y eso es porque, en cierta forma, también los objetivos de esos movimientos no están perfectamente claros. En el tema de justicia, lo mismo. Es decir, el hecho de darle este respaldo a la CICIG, al Ministerio Público, el hecho de decirle a los fiscales no es tan solo, los estamos apoyando, respaldamos su trabajo, sigan adelante, lo están haciendo bien. Eso es muy importante porque, en el fondo, demuestra la independencia que debe existir institucionalmente en el Ministerio Público, en los órganos que tienen que ver con la administración de justicia para que funcionen. Entonces, aquí es donde estamos en esa situación que puede ser un pivote muy interesante. Tenemos personajes que están haciendo un excelente trabajo, como un comisionado de la CICIG, como una fiscal. Pero, ¿qué va a pasar si no logramos las reformas institucionales necesarias para garantizar la independencia a futuro de estos funcionarios? Y estaríamos dependiendo de personas y no de instituciones. Exacto. Entonces, es poco lo que vamos a haber logrado. Hay que definir esos objetivos. Hay que tenerlo claro. Gabriel, justicia ya. ¿En qué está este movimiento que jugó un papel tan importante en el 2015? ¿Se siguen organizados? ¿Ha crecido el grupo? ¿Cómo están viendo la situación actual? Sí, seguimos organizados. Estamos justamente en esa fase de crecimiento, de apertura a otros voluntarios. Todos los que estamos en justicia ya somos voluntarios. Tenemos nuestros trabajos y estudiamos. Y estamos trabajando en tres líneas. Una es de articulación con otros grupos colectivos, con otros ciudadanos, que este sábado tenemos una reunión previo al aniversario, etcétera, etcétera, de las conmemoraciones que se están organizando. Tenemos esa parte de información ciudadana, le podríamos decir así, o de fiscalización ciudadana, que movemos a través de redes sociales, en reuniones con otros grupos. Y tenemos también una parte de formación, que eso está en un piloto todavía, con otros colectivos también, trabajando en una forma de formarnos como ciudadanía también en cuestiones muy puntuales para buscar ese pensamiento crítico como ciudadanía que nos hace falta para justamente desarrollar ese músculo de poder exigir y de exigir las cosas que valen la pena, como es un cambio en las instituciones, unas reformas al sistema de justicia. Vamos a ir a publicidad cuando vengamos, regresamos para dar un poco de cuáles son los planes de ustedes de cara a lo que está pasando en el Congreso, a la forma en que están aprobando estas reformas que esperamos todos que sean cambios importantes para el país y que sin embargo están empezando a demostrar que no es lo que esperamos. Probemos el momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es a un año de las protestas ciudadanas. Y mañana que tiemblen los de tercero A. Pabito se tiene mucha confianza, la misma que tiene mamá cuando le da Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro. Y también los de cuarto B y C. Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro con agradable sabor a frutas. Daya Mineral, para una vida sana y activa. De Laboratorio Savot. En promedio tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días. Pediashur es el único suplemento con 37 nutrientes claves que les da nutrición completa y balanceada, que le ayudan a alcanzar su talla y peso óptimo. ¿Qué estás esperando? Complementa su nutrición a diario con Pediashur y ayúdalos a llegar más alto. Daya Mineral es el multivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, para una vida sana y llena de energía. La decisión fue dar el primer paso. Optamos por los niños más hermosos. Fue importante creer que lo podríamos lograr. Nos dimos cuenta que no estábamos solos y aprendimos a creer en los demás. Se unieron al sueño y no solo quisieron dar, se dieron. Y lo más importante, se atrevieron a cambiar la historia de una vida. Drama por felicidad. No solo sobrevivieron, viven para triunfar más allá de la imaginación. Sus logros son nuestra inspiración para continuar esta misión. Creer es soñar, creer es soñar, ya la ves a bajar. Lo imposible es posible, seguro lo vas a lograr. T13 Noticias, responsablemente informativo. El servicio que usted necesita. 21 horas por Canal 13. Bienvenidos, esto es Dimensión. El tema de hoy es a un año de las protestas ciudadanas. Gabriel, un momento más sobre qué está pasando hoy con justicia ya. ¿Cuántos grupos más hay como justicia ya que estén preparados o preparándose para, digamos, responder a las necesidades del momento de Guatemala respecto a las reformas que se están aprobando en el Congreso y que haya indicios de que lo que están aprobando son cosas que les convienen a ellos, no al país? De los grupos surgidos a raíz de las movilizaciones del año pasado, calculamos que somos casi 30 colectivos en todo el país, no solo en la capital. Aparte de eso, como Enrique decía, se han sumado también o han estado apoyando grupos que históricamente también han estado solicitando o exigiendo cambios similares en esta línea. Entonces, sí somos bastantes los que estamos trabajando justamente en uno, los temas que van surgiendo en la coyuntura, casos que el MP y la CICIC puedan presentar, darle seguimiento a los casos que están ahora mismo en los juzgados, pero por otro lado también trabajar de una forma más estratégica, buscando esos cambios, esas reformas, esas cuestiones que realmente tengan un mayor impacto y sobre todo asegúnen la sostenibilidad de los resultados que estamos buscando. Enrique, ¿por qué se asumió por años de que la sociedad guatemalteca estaba pasiva, era apática y que no había posibilidad de parar esa vorágine del sector político y las alianzas que tienen en otros sectores para mantener al país básicamente capturado, al gobierno visto como un botín y básicamente cada día más cerca de ser una especie de narcoestado, estado fallido o país gobernado por el crimen organizado? ¿Qué representa el 2015 para Guatemala y cómo debiéramos aprovecharlo? Bueno, se asumía porque en buena medida lo estaba. Y quienes no lo estaban eran aquellos a los que no se miraba. O sea, no es cierto que la sociedad guatemalteca haya sido apática. Puede ser más cierto que la clase media guatemalteca, especialmente la urbana, ha sido apática, pero por décadas hemos tenido movimientos campesinos que han venido en marchas portentosas y muy largas a hacer sus demandas a la capital. Recuerdo la marcha campesina de 2013 que pusieron, creo que eran 30 exigencias que no se les cumplieron y así, muy seguido, ahora mismo hay una marcha por el agua. Pero la clase media urbana... Todas estas marchas no son manipuladas por grupos de interés que quieren o desestabilizar o confrontar y que muchas de ellas son peticiones, además de legítimas, justas, necesarias, pero que están siendo manipuladas por grupos que tienen otros intereses. Sinceramente yo no lo creo. Es posible que haya gente que tenga otros intereses, pero las demandas en sí son necesarias y son virtuosas. Lo mismo se podría decir de lo que sucedió el año pasado. No mucha gente dice que había gente intentando manipularlas. Probablemente había gente intentando manipularlas, pero la mayor parte de la gente estaba ahí de manera sincera, honesta y por voluntad propia. Creo que así han sido las marchas anteriores. ¿Qué nos dejó el 2015? Bueno, en primer lugar las dos cosas que mencioné antes. Además un entusiasmo me parece muy robusto y un reconocimiento de una parte de la sociedad de sí misma. Poder decir, estamos aquí los tan criticados selfies o eso de van a divertirse. No, se están reconociendo y están, y mediante esa imagen de sí mismos puesta en las redes sociales, están logrando que sus amigos se integren en todo este movimiento. Entonces me parece que hay una sociedad, en cierto modo, aunque parcialmente frustrada por los resultados que dieron el año pasado, que son difíciles de comprender, porque son difíciles de comprender, en otro plano son comprensibles y es lo que suele suceder después de un movimiento de este tipo. Suele tardar bastantes años en recomponer o en armar lo que no se había hecho anteriormente. Entonces me parece que encontramos más de lo que teníamos antes una sociedad animada, dispuesta a un año después volver a reunirse, tener encuentros largos, tediosos, para forjar estrategias que les digan hacia dónde ir y cómo hacerlo. Pensemos en lo que sucedió en España en 2011 o en Estados Unidos también, Occupy Wall Street, la primavera árabe, los indignados. Los indignados no dieron ningún fruto hasta cuatro años después que fueron las elecciones, con Podemos y los otros partidos. Pero eso está sacudiendo el sistema, pasaron cuatro años. Sí, seguro. Y esas sacudidas son buenas, porque sin duda alguna la clase política del mundo necesitaba un despertar, un llamado a atención. ¿Dirían ustedes que las manifestaciones del 2015 lograron algo más que la renuncia del presidente y vicepresidente? No, definitivamente. Yo sí quisiera matizar un poco, volver al tema del carácter de las manifestaciones, porque definitivamente no es lo mismo grupos de presión que se expresan a veces con medios violentos, exigiendo privilegios para sí mismos, exigiendo beneficios a expensas de otros grupos, versus gente que genuinamente, que es apolítica, que no pertenece, digamos, a movimientos o a grupos de interés especial que se dedican a este tipo de activismo para obtención de privilegios, que están reclamando cosas como transparencia, justicia, probidad en la gestión pública. Es decir, hay una diferencia notable y eso hay que señalarlo. Entonces, sí, yo creo que sí, sí, digamos, tienen un gran valor estas manifestaciones y sí dejan un enorme legado. Se puede apreciar con la actitud que se tomó, por ejemplo, contra el nuevo gobierno. En cualquier otra circunstancia, un gobierno que entra en las condiciones como la que entró el actual o el Congreso mismo, que entra con las condiciones en las que está actualmente, probablemente mucho de lo que ha hecho en su breve gestión hubiera pasado desapercibido. Hoy la población está mucho más alerta, mucho más vigilante, mucho más consciente de los temas, mucho más exigente y eso, desde luego, trasciende a la renuncia de funcionarios claves. Es decir, la pregunta acá es cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a perpetuarse, digamos, esa vigilancia importante de parte de la ciudadanía y de la población sobre estos temas. Esa es la pregunta clave. ¿Qué va a pasar en el momento que nos empecemos a acostumbrar de nuevo a la vieja política, que es un poco lo que estamos viviendo? Digamos, mucha gente cayó en la ilusión de una nueva forma, de una nueva clase política y lo que están descubriendo es que estamos recurriendo a las mismas estrategias y mismas situaciones de la vieja política y entonces ahí estamos en ese dilema de cómo va a reaccionar la población ante eso. Los mismos más mañosos. Pero cuál es un riesgo latente. Gabriel, el hecho de que fuera una persona por redes sociales quien convoca a una manifestación y que eso va creciendo y va teniendo un efecto multiplicado y al final se convierte en lo que todos sabemos, ¿eso revela una falta de liderazgo? ¿Por qué nadie pudo colocarse al frente de las manifestaciones? ¿Por qué ese rechazo a que hubiera un liderazgo en las manifestaciones? Creo que es algo que es bueno verlo. Creo que ya Enrique mencionó algo del tema. ¿Por qué nadie salió como líder político de esas manifestaciones? Como sucedió con Camila Vallejo en Chile, por ejemplo. Empezá tú y ahí abrimos el tema para... Lo de que no hubiera líderes al inicio fue algo deliberado. Cuando estuvimos redactando ese primer comunicado de la manifestación de renuncia para el 25 de abril, entre los que estábamos ahí teníamos claro que en el momento que uno de nosotros o alguien más se pusiera en un escenario, tomara un micrófono, diera entrevistas, conferencia de prensa o lo que fuera, la manifestación o la movilización a la que estábamos convocando iba a tener un rostro específico. Entonces iba a ser muy clasificable o tipificada de acuerdo a eso. Para apoyarlo o descalificar. Para apoyar o descalificar. Y la idea era que fuera lo más abierto posible. Por eso dijimos, invitamos a la gente que llevara carteles. Por eso pedimos de que no hubiera marchas para que nadie tuviera que liderarla, ni hubiera escenarios, ni micrófono, ni nada. Con la idea de solo ver, vengamos, juntémonos aquí, digamos lo que sentimos, expresemos lo que exigimos y vemos qué pasa. Mientras el tiempo fue avanzando, vimos que empezaba a haber esa necesidad de por lo menos dar explicaciones, por lo menos contar un poco qué es lo que estaba pasando detrás de todo lo que se estaba organizando. Y algunas personas empezaron, y yo también me incluyo, empezamos a dar declaraciones a medios y cosas de ese estilo. Pero sí están surgiendo liderazgos políticos. Lo que pasa es que no ha sido el momento de que pasen al escenario, por así decirlo. Vemos, yo veo a los estudiantes, por ejemplo, universitarios, que hay muchísima madera de liderazgos políticos. Se están preparando, se están formando, se están organizando. Está el caso de Somos, por ejemplo, también. Es gente que realmente tiene mucho potencial de hacer un cambio desde dentro del sistema. Primero, me gustaría disentir con Alejandro, muy rápidamente, porque me parece excesivo llamarle privilegios a los que son derechos constitucionales. Ya siguiendo con lo de los... Son algunas. No vamos a generalizar, nadie puede generalizar acá. Ni todos son derechos constitucionales tampoco, todas esas exigencias. Porque violan otros derechos constitucionales. En buena parte. Pero yo creo que ese no es el debate hoy. Con respecto a lo que mencionaba Gabriel sobre los liderazgos, yo creo que 2015 sentó las bases o la posibilidad de que emergieran. Pero fue, por lo menos en la primera parte, fue bueno que no se relacionara la protesta con los liderazgos tradicionales, porque eso la hubiera partido por la mitad. Y yo entiendo que lo que Justicia ya intentó por todos sus medios fue no extremar sus demandas, no plantear una agenda nacional más de raíz, porque se hubiera dividido a la plaza. Y su objetivo en aquel momento, creo que atinadamente, era mantener a todo el mundo junto haciendo demandas de mínimos. La demanda de mínimos era, en primer lugar, la caída de Roxana Valdetti y luego la de Otto Pérez Molina. A nuestro juicio siempre fue un objetivo de segundo nivel, porque ver depuesto a ese gobierno, por vía legal, pero verlo depuesto, no significaba en ningún sentido un cambio trascendental para el país. Podía suponerlo en su estado de ánimo, y de hecho lo supuso, pero eso iba a deshacerse como una espuma. Pero después de eso, un año después, efectivamente yo coincido con él, que vemos, quienes estamos más metidos en cómo está funcionando el movimiento, vemos emerger ciertos liderazgos. Muy jóvenes, todavía sin una capacidad absoluta de articulación, pero gente con una claridad de ideas. Magnífica, con visión estratégica y de largo plazo. Que no está pensando en lo que vaya a suceder la semana que viene, ni en qué va a pasar con esta reforma electoral, que se está deshaciendo en nuestras manos. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es a un año de las protestas ciudadanas. ¡Papá! ¿Y es lo que tenemos que hacer? Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante de energía, ayuda a controlar mis niveles de azúcar, tomándolo diariamente. Con Glucerna, sigues siendo tú. Tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días. Pediasure es el único suplemento que le ayuda a alcanzar su talla y peso óptimo. Con Pediasure, ayúdalos a llegar más alto. A todas nos preocupan las manchas de sol, edad, embarazo. Desafíalas con Cicatricure Microdermobrasión. Un peeling suave. Que elimina manchas en cuatro pasos. Gel exfoliante. Remueve las células muertas. Solución peeling. Desvanece manchas, arrugas y todas las imperfecciones. Crema regeneradora. Estimula la renovación celular. Mascarilla peel off. Unifica el tono y textura de la piel. Piel nueva en solo cuatro semanas. Animate a probarlo. Cicatricure Microdermobrasión. El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Esto no es un juego. Nada lo va a detener hasta que te tenga. ¡Al suelo! ¡Ahora sí tengo toda su atención! La selva ya no es un lugar seguro. ¿Confías? Dios. Todos atrápenlo. Este es mi hogar. El libro de la selva. Véala en las principales salas de Asma Cinema. Consulte su página web. Volando Alto. Es una historia inspirada en hechos reales que nos alienta a desafiar los obstáculos aunque otros se opongan. Envía promo al 7313 y gana pases dobles. Soy Ricky López. La fotografía y lo fílmico son de mis pasiones. Hago diseño gastronómico. Exploro culturas del planeta. Soy aficionado culinario. Soy un foodie. Atrapado en la magia de la antigua Guatemala. Bienvenidos a esto es Dimensión y estamos hablando hoy del aniversario del primer año de las protestas ciudadanas, 2015. Yo les planteo otro tema para que reflexionemos sobre él. En el Congreso de la República se siguen observando las mismas prácticas del pasado. Sin embargo, no vemos que la ciudadanía ha empezado ya a protestar ni de alguna forma a decir presente y vamos a retomar lo que pasó en el 2015. ¿Quiere decir esto que se ha acomodado de nuevo la sociedad? Aunque ya se comentó un poco, pero creo que es importante que reflexionemos más sobre esto. ¿Qué evento podría provocar una manifestación ciudadana en la plaza? ¿Qué pudiera disparar nuevamente a las manifestaciones de 2015? Alejandro. Yo creo que ese es un tema trascendental. Recordemos cuando se tenían que conocer los antejuicios en el Congreso. La forma en que se comportó la población para que esa sesión del Congreso se llevara a cabo y se conociera el antejuicio en contra del presidente. A pesar que presentó su renuncia y demás, pero existía esa unidad, esa visión común. Es un pequeño denominador común que fue lo que facilitó todo esto. Y esto en alguna medida lo mencionamos en su momento. Yo creo que es un tema tal vez un poco triste de decir, pero es una realidad. Una vez empiezan, digamos, a notarse las divisiones, las polarizaciones que existen y que son profundas en Guatemala. Ahí es donde estos movimientos empiezan a romperse un poco. Entonces, yo creo que sí es importante reconocer esto para trabajar en función de esos denominadores comunes. ¿Qué tiene que pasar? Probablemente algo tan grave o tan trascendental como el escándalo de corrupción que desató el Ministerio Público y la CICIC. Esperemos que no. Ya sabemos que la población está más vigilante y más consciente. Pero la verdad es que al Congreso sí se le ha dejado pasar mucho. Sí se le ha dejado pasar una serie de cuestiones de iniciativas legislativas, de comportamiento, la contratación, los pactos colectivos dentro del Congreso y otras instituciones. Que ahí está, que se ve, que se ve la corrupción, pero que tampoco eso se ha traducido a expresiones ciudadanas como para encauzar otra vez, digamos, un objetivo común en función de combatir esos sistemas de la vieja política corrupta. Entonces, es una situación compleja la que vimos. Realmente habrá que ver hasta dónde la población vuelve a reaccionar. Sí. Yo creo que lo que ha sucedido también todo esto es que ha evidenciado una carencia que tenemos como ciudadanía en la información. Me gusta mucho lo que dicen los landibarenos, que dicen que si no estás indignado es porque no estás informado. Y fue fácil con Pérez Molina y Valetti porque eran rostros, nombres que habían cometido injusticias muy grandes, que nos tocaban a todos o nos afectaban a todos de cierta forma, de una manera casi personal. Entonces, eso impulsó a la gente a las calles a llevarnos a puntos de denominadores comunes donde era un todo o nada. Ese antejuicio lo interpretamos todos como un todo o nada. O pasa esto o aquí se perdió todo. Entonces, es muy probable por la situación de que lleguemos a puntos así. Sin embargo, entender el Congreso, entender todo el juego político que hay en el Congreso, la corrupción también en el organismo judicial, por ejemplo, a nivel de alcaldías, es un poco más difícil. Requiere un poco más de información, un poco más de lectura, un poco más de discusión. Y yo creo que por eso es algo que va a ir escalando poco a poco, pero sí nos va a llevar eventualmente a ese punto. Sí hay muchas ganas de salir a manifestar al Congreso. Mucha gente en nuestras redes, en los espacios donde trabajamos, todos quieren el Congreso, quieren hacer algo. El Congreso, el problema es ¿qué hacemos? ¿Depuramos el Congreso? Bueno, si depuramos, ¿pero quién viene detrás? Entonces, justamente es donde choca esa parte de información en que podemos exigir cosas que tal vez nos van empujando un barranco y no lo sabemos. Entonces, pero sí definitivamente con lo que el MP y la CICIC puedan sacar, que probablemente vaya enfocado también al Congreso, eso para nosotros y para la ciudadanía, como lo percibora, como el foco principal de corrupción que hay ahora en el país. Hay analistas serios que coinciden en que los señores diputados, digamos los que manejan y logran controlar la agenda legislativa y la forma en que están saliendo las reformas, de las cuales la ciudadanía esperaba algo mucho mejor de lo que estamos viendo. Analistas serios dicen que los señores diputados estos están tocando las teclas, que en un momento dado podrían sonar, digamos, las canciones que otra vez demuestren afuera los políticos, afuera los diputados y que incluso se pueda estar planteando una depuración del Congreso. Pero claro, cuando lo que ha habido son unas organizaciones de grupos de jóvenes principalmente que lo que han hecho muy bien es protestar y hacer una petición muy plana, pero digamos no hay más que conocimiento, no hay una preparación o posiciones alternativas o propuestas concretas de qué hacer, ¿qué pasa? Y la proyección, según estos mismos analistas, es de que si vamos en una línea de choque, digamos en que la ciudadanía va a tener que hacerse presente otra vez para corregir lo que en general la mayoría de políticos están haciendo. Pues probablemente, a ver, yo entiendo el evento del año pasado como una singularidad, como lo que un teórico por ahí llama cisnes negros, eventos impredecibles de gran impacto en una sociedad, pero suceden cuando suceden y no hay una razón clara de por qué sucedieron. Para mí hay un, en un país como este, en el que los poderes cada vez están más fragmentados, la capacidad de controlar la sociedad también más diluida, la posibilidad de estos eventos singulares aumenta. Y vimos hace unos años el juicio por genocidio, que era una singularidad aquí y en el mundo. Vimos después la aparición fulgurante de la magistrada Claudia Escobar, que también es un antecedente claro de todo esto, después las protestas del año pasado. Si va a volver a suceder, no lo sabemos. Sí, justicia ya convocó hace unos meses una, si no recuerdo mal, corríjame, abril, una marcha frente al Congreso que tuvo sus resultados. Tampoco estoy seguro de que sea imprescindible. Aparentemente, la actitud de los diputados, que parecen no haber comprendido, no haber leído la situación en absoluto, salvo algunos como Taracena o algunos otros, conduce o exige algo por el estilo. Pero yo creo que después de la plataforma del año pasado, sería muy deprimente o muy trágico que ninguna de las organizaciones ya vigentes o todas en conjunto fueran capaces de impulsar una agenda nacional. La reforma electoral, a mi juicio, ya quedaba atrás, no solo por lo que se ha tergiversado después, sino porque desde su origen era mala, era una mala reforma, una composición, una mezcla de cosas que no tenían nada que ver entre sí. La reforma a la ley de compras y adquisiciones del Estado, y así se la ha año pasado también con sus deficiencias. Pero por ahí nos quedan todavía la del servicio civil y la del organismo judicial, que pueden ser dos reformas muy importantes si logramos discutirlas, porque no olvidemos, en medio del fragor de la batalla del año pasado, la ley electoral no se discutió. La presentó el Tribunal Supremo Electoral y nadie tenía muy claro de dónde había salido, ni por qué, ni por qué esa combinación. Es momento de hacer política. Siempre queremos hacer política en la campaña y les decimos a los políticos, miren, es que ustedes no hablan de sus programas. No, no, la campaña es para hacer campaña, la política se hace en los otros tres años. Sí, totalmente. Es decir, sí hay que definir muy concretamente esos objetivos. Yo pienso que en cuanto al tema electoral sí es una prioridad importante, y desde luego que estamos de acuerdo que la reforma no es la ideal y dista mucho de lo que deseamos. Yo vuelvo al concepto de un denominador común en el cual sí se podrían impulsar, digamos, nuestros esfuerzos como para lograr algo que eventualmente sí implique la posibilidad de mejoras sustanciales, que es, por ejemplo, la elección nominal de los diputados. Yo creo que ya a estas alturas sabemos quiénes llevamos 15 años insistiendo en esto y hay quienes llevan 15 meses insistiendo en esto. Pero al final del día yo creo que ya hay un consenso importante sobre el tema como para ya definir un objetivo concreto e impulsar, digamos, una reforma en ese sentido. Y desde luego el tema de la reforma al sistema de justicia. Eso es vital. Y hay propuestas ahí perfectibles, digamos, diferentes instituciones y entidades han presentado sus propuestas. Habrá que entender, digamos, qué es lo que se puede lograr algún nivel de consenso o de acuerdo común. Yo vuelvo a la analogía de las manifestaciones, que a pesar de una polarización importante en nuestra sociedad, en ese tema nos logramos poner de acuerdo. Y eso es valiosísimo. Yo creo que sobre eso hay que trabajar. Gabriel hablaba hace un momento de formación, que hay líderes jóvenes que se están formando y que eventualmente pueden ya tener propuestas y claridad sobre las cosas que se tienen que hacer. Pero ampliando un poquito el concepto de formación, cuando el ICC, Valdison dice cómo vamos a hacer para que las discusiones que se están teniendo hoy sobre cuestiones técnicas, constitucionales, para las reformas que el país necesita, puede haber el criterio por parte de los liderazgos en las sociedades civiles o grupos de jóvenes, además del liderazgo, el conocimiento, el criterio, para poder hacer propuestas, para poder, digamos, incluso proponer correcciones o cambiar incluso el rumbo de esas leyes para que salga algo mejor para el país. Entonces, esa formación tiene que ser mucho más profunda, más responsable. Eso no se hace de la noche a la mañana, toma tiempo. Y los jóvenes tienen que comprender que no se trata solo de ir a patear calles y de protestar, sino eventualmente hay que tomar decisiones en base a fundamentos serios, con criterios técnicos. Sí, yo creo que eso es algo clave y creo que sí es de conocimiento de la mayoría que hemos estado saliendo a la plaza. El trabajo de la plaza solo es el resultado de muchas cosas que están pasando detrás. Y una de ellas es esa formación. También ha habido muchos acercamientos a gente que lleva años en esto, expertos en diferentes temas, que sabemos que han propuesto reformas, que sabemos que han estado en el Congreso incluso. Y creo que esos acercamientos, esos diálogos también intergeneracionales son muy importantes para asegurar de que se está haciendo o se está caminando en la dirección correcta o entidades como Congreso Transparente, por ejemplo, que hacen un trabajo excelente de recopilación de información, de análisis, de propuestas. Entonces, toda esa organización y articulación con esos otros grupos está sirviendo como un influjo de información también mucho más profundo que solo decir, bueno, ahora mismo, estar como colibrís, ¿verdad? Pasó esto aquí en el Congreso, vamos aquí. Pasó esto aquí en el Ejecutivo, vamos a protestar aquí o hagamos esto aquí. Sino que realmente haya una columna vertebral que busque esa nueva clase política, un nuevo sistema político, que es el que necesitamos. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es la protesta ciudadana. ¿Por qué es tan importante una taza de café Elbetia? Te despierta, te calienta, te relaja, te enamora, te entretiene, te provoca, te equilibra, te antoja. El mejor sabor y aroma en una sola taza. Ensure, la medida exacta de energía, fuerza y salud. Nueva presentación de Ensure, revolucionando la nutrición. Todos somos muy distintos, pero tenemos algo en común. Necesitamos mucha energía y no queremos engordar. Daya Mineral es el multivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, para una vida sana y llena de energía. De Laboratorios Avon. La Casit, por tu compra, te obsequia un regalo sorpresa. Dale a tu zona íntima el cuidado que se merece. Prueba Lactacir y siente la diferencia. TvKetsachapin.tv Presente en el quinto festival del cine de Panamá. Mira todo lo que pasó. Solo en TvKetsachapin.tv Tu canal por internet. Transmitiendo desde Panamá. Para el mundo entero. TvKetsachapin. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Tome la vuelta, toma en el sombra. La marca. Baby, can you imagine standing together? Your body next to my body. Baby, can you imagine? La marca. 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 El Super Canal presenta Hasta el Fin del Mundo. Tu trabajo es casarte con ella y hundirla hasta que quiebre. Dije que no. Firma esto o vas a perder la fábrica. Suéltela. Yo no estás sola. Gracias, Salvador. A la orden, señorita. Hasta el Fin del Mundo. Lunes a viernes a las 16 horas por el Super Canal. Hasta el 60 años con usted. Bienvenidos a esto es Dimensión y estamos celebrando el aniversario del primer año de las protestas ciudadanas. Si hablamos otra vez de las proyecciones, ¿cuál es la visión de ustedes respecto hacia dónde van, digamos, los entes importantes que juegan un papel crítico en el país en este momento? El gobierno, el Congreso, los grupos de jóvenes, la sociedad, etc. Y los sectores organizados. Con lo que está pasando en el Congreso, por la forma en que se está gobernando Guatemala, ¿se están o no creando las condiciones para que otra vez la ciudadanía termine en las calles pidiendo algún tipo de cambio o protestando por algún tipo de cosas? Bueno, yo creo que las condiciones están dadas desde hace años. ¿Cuál es la chispa que lo hace detonar? Es lo que es incomprensible. Pero las condiciones no han cambiado con respecto al año pasado. Si acaso se han agravado, se han hecho más evidentes. Desde 2004 tenemos un sistema informático conocido como Guatecompras que nos permite mirar en las entrañas de las compras del gobierno. Desde 2008 tenemos una ley de acceso a la información que nos permite ordenarles a los ministros y al presidente y a cualquier funcionario que nos entregue lo que es nuestro, o sea, la información del Estado. Y eso nos está permitiendo entender cosas que no entendíamos antes. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice que los gobiernos militares no eran corruptos. No, sí eran corruptos, solo que no eran transparentes y no podías ver que eran corruptos. Ahora sí lo estamos viendo. Y esa corrupción que vemos a través de las ventanas de la transparencia es la que detonó el año pasado clarísimamente la indignación. Este año ya estamos viendo sucesivamente eventos, sucesos relacionados con corrupción y cometidos con el mismo descaro. El año pasado pudimos comprender el descaro y el cinismo con que actuaban porque tuvimos acceso a las escuchas. Pero hoy hemos tenido acceso a los chats de FSN Nación con Jordano, luego un chat falso de la gobernadora de Arta Verapaz. La información fluye y la información está generando mucho malestar y muy rápido. O sea, las condiciones están dadas. Puede suceder o puede no suceder, pero están dadas. Y va a depender de cómo se comporte el Congreso. De hecho, ya se sabe que el Ministerio Público está pidiendo el antejuicio contra un grupo de diputados, precisamente del partido oficial. Y dependiendo el resultado de esas iniciativas, vamos a ver cómo la población se siente satisfecha o no. Y al Congreso hay que prestarle mucha atención. Se mencionaba el caso del presidente del Congreso. Yo siento que él ha sido hábil políticamente para saberse vender ante la opinión pública. Pero en cuanto a sustancia, yo creo que sí estamos muy lejos de lo que se le podría exigir. Es decir, él ha sabido mercadearse adecuadamente, digámoslo de esa forma. Pero las reformas, los planteamientos que se discuten en el Congreso, las actitudes, eso es una cosa muy diferente. Se critican las contrataciones exageradas y excesivas y a sueldos injustificables en el Congreso. El Congreso lo critica, lo hace público, lo señala, pero al día siguiente contrata a dos correligionarios de la vieja guardia de su partido con sueldos de 30 mil quetzales. Entonces, esas cosas realmente no contribuyen, digamos, a enderezar la función del Congreso en el sentido que queremos. Entonces, sí, yo creo que sí hay una convergencia. El Congreso está, al igual que el gobierno, sin un rumbo definido. Todo este tema de reacomodamiento de las bancadas porque se les apresuró el plazo para que transfugaran a otros partidos, eso creó un desorden, no es que esté a favor del transfugismo, ni mucho menos, es otro tema, pero no se corrige así. Pero eso creó un desorden ahí, que están sin rumbo y están, digamos, bajo la lógica de aprobemos algo con tal de lavarnos la cara un poco ante la población. Pero no se trata de aprobar cualquier cosa, no se trata simplemente de decir, digamos, tal o cual ley ahí y con eso, pues, limpiamos un poco la imagen porque eso es una cuestión muy peligrosa que solo puede agravar. Claro, los detonantes, esas chispas, no sabemos si están ahí, ¿verdad? Bueno, usualmente es la indignación ciudadana, por ejemplo, con un tema como lo fue el caso del Ix, ¿verdad? Cuando vemos a tantas personas fallecer a causa de la negligencia y de la manipulación y de la corrupción detrás de un contrato tan importante, por supuesto que la gente se indigna a tal nivel que eso cataliza estas protestas. Esperemos que no tenga que suceder algo así, una tragedia de esa magnitud para volver a reaccionar. Pero yo sí estoy de acuerdo que vamos en ese camino. Es una bomba de tiempo. Y esto tiene mucho que ver con que el eje político del país se ha trasladado hacia el Congreso, ¿no? Ahí está como el centro nervioso político del país. Pero hablando un momento del Ejecutivo, Gabriel, los accidentes políticos del proceso electoral 2015, pues, nos llevaron a tener un gobierno que ni los que lo forman hoy esperaban que iban a estar ahí. Eso fue un accidente de la política. El presidente Morales está tratando de hacer lo mejor que puede con el equipo que tiene. Hay algunos ministros de Estado que son gente capaz, gente honesta, que están tratando de dar su mejor esfuerzo. Pero, claro, se suben a un gobierno que viene con una serie de vacíos, de problemas, de disfunciones muy grandes, sin recursos principalmente. Y eso, pues, les dificulta mucho más su tarea, ¿verdad? Y ahí hay que tomar en cuenta que en un momento dado la población tiene que tener un nivel de conciencia para analizar ciertas realidades. No vamos a estar votando gobiernos cada vez que no nos parezca que hagan X o Y cosa, sino es una cosa claramente objetiva, comprobable, como lo que pasó con el caso de la línea y la corrupción del gobierno de Pérez Molina. Entonces, ¿cuál es la actitud de los grupos de jóvenes? ¿Cómo plantearías el tema este de decir, miren, aquí lo que hay que entender es que somos un país con un saldo negativo acumulado muy grande? Hay vacíos enormes que se han venido dando a través de décadas. Y no podemos pretender que eso se corrija ni votando gobiernos que a lo mejor no están dando razones para hacerlo, sino que están tratando de corregir esos vacíos y ese saldo negativo. Las elecciones del año pasado fueron una válvula de escape para esa indignación. Justamente con las elecciones, con la segunda vuelta fue como un respiro generalizado de, bueno, ahora a ver qué pasa con los resultados. Desde entonces empezó a decir, déjenlo trabajar, déjenlo trabajar. Entonces, sí, hay que dejarlo trabajar, pero no vamos a dejar de fiscalizar por eso. No vamos a dejar de estar alertas a lo que esté pasando y a lo que se esté haciendo. Personalmente, yo creí que Jimmy Morales tenía una oportunidad grande de asumir una postura reformista. Entrar en un gobierno, proponer reformas profundas, fuertes. Y la sensación que hay ahora, lo que se ve desde fuera, por lo menos, es eso de que solo está tratando de sostener lo que quedó, metiéndose zancadía al mismo, un grave problema de comunicación. Y por eso es que la ciudadanía está impaciente. Hay hambre de cambio. Hay mucha hambre de cambio. Hay mucho enojo todavía, hay mucha frustración. Y eso no se está viendo reflejado en acciones concretas. Y si se están haciendo, no están siendo comunicadas o socializadas de una manera que llegue a la gente que está indignada. Entonces, ahí es donde veo esa dualidad. Y es donde creo que todavía hay oportunidades, hay ventanas para poder impulsar esos cambios. Pero no hay un liderazgo claro de llevar y decir, esta es la ruta por la que tenemos que llevar al país. Entonces, creo que ahí es donde ha estado el principal fallo. ¿Tu opinión sobre eso? Yo creo que el Ejecutivo se va a quedar atrás los cuatro años y el centro político del país va a seguir estando en el Congreso. Ya en ocasiones anteriores en este programa yo dije que no esperaba, al contrario que Gabriel, que Jimmy Morales adoptara una posición reformista, en buena medida porque veíamos que Jimmy Morales era la punta de lanza, pero no era la lanza. Y la lanza estaba compuesta por una estructura que a nosotros nos parecía torcida desde un inicio. Pensábamos que efectivamente, como está sucediendo, todo se iba a dirimir en el Congreso. Y siendo optimistas, porque a veces queríamos ser optimistas, veíamos la posibilidad de que cierta sabia nueva que había en el Congreso introdujera la posibilidad de reformas. Sabíamos que el Congreso al completo era muy difícil y era parecido a lo que habíamos tenido en años anteriores, aunque hayan cambiado tantos diputados. Pero tenemos muestras en otras instituciones, si bien de índole es diferente, de que pequeños grupos de trabajadores serios y entusiasmados, pienso en el Ministerio Público, por ejemplo, pueden hacer grandes transformaciones. El Ministerio Público no ha cambiado, no ha dejado de ser la organización corrupta que era hace años. Pero hay pequeñas parcelas que nos tienen que entusiasmar como población. Y el verdadero desafío hoy es rescatar a esas instituciones para que de verdad tengan ya una cultura, una forma de ser, independientemente de quién las dirija. ¿Cómo se logra eso? Para terminar en el minuto que nos queda. Bueno, evidentemente eso solo se logra con reformas institucionales, reformas constitucionales. Desde los procedimientos de designación, desde el fiscal general hasta los fiscales distritales y agentes fiscales y demás. Lo mismo con los jueces, lo mismo en la Corte de Constitucionalidad. La Constitución de Guatemala está diseñada para que estas instituciones clavas sean cooptadas por intereses políticos. Ese es el diseño constitucional que tenemos. Podríamos hablar un programa entero solo de este problema. Y ese debe ser el objetivo. Luego nos ponemos de acuerdo con las propuestas, que hay varias muy buenas, valiosas, con elementos criticables, con elementos que valen la pena considerar. Pero el objetivo central es cómo reformamos la Constitución, que por cierto no requiere una Asamblea Constituyente, una consulta popular es más que suficiente, tampoco hay que darle tanto poder al Congreso, para despolitizar la integración de las instituciones claves del Estado. Entiendas, Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Junta Monetaria, Corte de Constitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente en estos temas donde los grupos de jóvenes que tienen mucho que decir y deben tener mucho que decir en estos tiempos, articulen una propuesta, un discurso, en base a un conocimiento técnico que sea capaz realmente de promover los cambios que el país necesita de verdad. Sin duda alguna hay mucho trabajo. Creo que Guatemala va a seguir manteniéndonos muy ocupados a todos y sobre todo con mucha emoción y mucho que hacer porque las cosas lo demandan. Y va a ser importante que ustedes sigan haciendo lo que cada uno hace para que esto pueda seguir siendo, digamos, un camino de esperanza y posibilidades. Gracias, los dejamos ahora con Dimensión Redes. Nos vemos la próxima semana. Preguntamos en nuestras redes sociales ¿Cómo crees que cambiaron la realidad de nuestro país las protestas del año pasado? En Facebook, Isabela Carranza Álvarez respondió Lograron involucrar a una generación que estaba apática a la participación política. Mario Callejas agregó Buena iniciativa la de demostrarles a los políticos que tienen que trabajar para el pueblo y no solo para sus bolsillos. Pero el pueblo se durmió de nuevo. Las cosas se cortan de raíz. Le出as a las vías a los políticos que lloran a la participación duplicados. Adiós. ¡Gracias!